Y por ello logra conseguir el penal, ahora tiene toda la mesa servida Cuauhtémoc para poner el 2 por 0. Fíjate, es un despeje precipitado de Lloris, la pelota la toma Osorio, levanta la cabeza, se la da barrera y este encara desde medio campo, se lleva a dos adversarios y llega prácticamente hasta el fondo, le cometen la falta y es Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué le pasa, Cuauhtémoc Blanco? Valbuena le está diciendo, perdón Enrique, Valbuena le está diciendo de todo a Cuauhtémoc Blanco, se le acercó, le dijo de todo y de inmediato llegó Gerardo Torrado, vas a ver ahora que se revierce Cuauhtémoc Blanco, lo va a volver a buscar, mira. Es buena fuente Miguel, Cuauhtémoc con su estilo ahí se le acerca, no sé qué tanto le dice Torrado, se mete en medio de Valbuena el estilo de Cuauhtémoc, tomando la dirección, venga Temo, clávalo, Temo, clávalo, Temo, clávalo, al rinconcito papá. Gol, temo, 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 cuauhtémoc al rinconcito papá. Gol, que huele a calificación, gol, que huele a seguir adelante, el gol, lo platicamos todo. Con el temple de Cuauhtémoc, con la seguridad que da en tener este recorrido con la técnica individual, siempre en su carrera, que está a punto de terminar, supo manejar los escenarios de presión, gran ejecución y luego, grandioso Cuauhtémoc que no va a buscar a Valbuena, que se quede con su reclamo. Me paró dos penaltis en un partido amistoso, de pre-temporada, y bueno, no hay nada que decir, si tuviera que tirar los traseros en ese partido, lo fallaría seguro. Y desde ahí, Diego, no comes conejo nunca, no te gusta el conejo ni asado ni como sea, ¿no? No, la verdad que no, porque cada vez que como conejo, o comía conejo.